Buenas, buenas. Vamos a seguir con... Decaristo Protocol. Vamos a ver qué onda acá. Maldito Ferris. ¿Cómo Leche sigue vivo? Ah, mira. Viste el tutorial del juego. ¡Alías! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Elias? Ay, 27. Ajá. No, no. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada. Oh, oh. Maldita tormenta. No, no. Corre más rápido. ¿Qué? No, no. Corre más rápido. ¿Qué? Qué rayos. Ahí había uno caminando. ¿Qué onda? Pero no es el compañero. Uff. Pero no tenés frío, fleco. Toma eso. Hola. 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 Epa, ¿qué pasó? ¡Acuenta, amigo! ¡Ya voy! ¡La vaniza! ¡Elíax! 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 ¡Tenemos que seguir! ¡Tengo que ponerte a comer! ¡No puedo! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡No está tan lejos! ¡No falta nada! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Se acabó! ¿Cómo? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡He salido! ¿Qué onda? Nos vemos en el otro lago, amigo Si no tenés bola Le dije que no confiara en ti ¿Cómo nos has encontrado? ¡La baliza de emergencia! Tienes suerte de que fuera yo quien la encontrase Bueno, llegas tarde No para lo que quiero Conocí a Perro Negro como la palma de su mano ¿Qué haces? Ahora yo también ¡Espera! ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? Soy piloto, ¿me necesitas? El hangar está por ahí Así que, andando ¡Ven cerca! Lo siento tanto, Elias Busca refugio en el puesto de avanzada ¿Y dónde está? ¿No tiene algo para darme? No lo piso el tema No ¿Y qué hay hacia la puerta? Por allá se fue el... ¿Por qué no se fue el tren este? Tengo que llegar a la calle Por lo menos funciona ¿Y las huellas? Tengo que escapar de esta tormenta ¿Qué bueno? Unos... Quitanieve Grande Hay una entrada ¿Y acá qué hay? Entonces ¿Otra entrada? Es como un puesto avanzado Lleva mucho aquí Una Elija cuanto quiera No tengo nada Tengo 500 ¿Qué puedo hacer con 500? Unidad conectada Creo que... 300 900 900 900 800 900 800 Caraca 1800 300 Y bueno Ostra 500 Wow 500 200 Ok Listo ¿Y éste qué le pasó? Oh, desapareció. Y la otra entrada, ¿qué onda? Cuidado, usted se puede patinar y caer. Mirá. No hay nada. No hay nada. Ah, mira. No hay nada. Ya me parece que voy a ir primero para el otro lado. Estoy como perdido acá. Me parece que hay más cosas. ¿Por dónde era? Por acá. A ver qué hay acá. Más puertas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada que meter en lugar para morir. No hay nada más. No hay nada más. Tampoco la puerta. Puerta Munición, buenísima ¿Quién? ¿Esta vez? ¿Y por qué ahora, tras gastar miles de millones? No tiene ningún sentido Es como si quisieran... ...que la gente no viniera Puede ser Listo, no hay más nada Ahora sí Tendré que haber hecho eso antes, pero bueno... No sabía Listo, así tenemos lugar Voy a guardar... Ah, no, es cierto que acá no guarda No, es cierto que acá no guarda Esto vende y compra nada más No, 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 no... No, 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 eh... ¿Ves? Mira, menos mal que los guardes. Ya tengo otro. Bás, los guardes. Ah, estornan todos los bichos. Pero hay que los congelar. Ah, sí, eh. Conkazuchando. Toma, esto puede asustarme. Oh, medio lindo, eh. Oh, medio lindo. 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 whoo. Offerarlos... Wow. No, 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 no. Ya no me quedan más abajo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Tuberías pequeñas, mira, para llevar el now rune. Che, pero ¿quién me estaba hablando? No entiendo. No entiendo qué onda. ¿Que lo tenía que ayudar? Decimos que acá ya está. Acá se lo camina. Perdón gente, pero bueno. A veces no sabes si hay más salidas, más caminos. Ya estoy como... A ver si me pongo en verde. Ahí está. Creo que es sin cuello este chaval. A ver, tengo que poner el casco para... Ah, tengo el traje. No, no. ¿De acuerdo? No, no hay cuidado. No hay cuidado. ¿Qué es tan luchando? ¿Qué es tan luchando? Bueno, acá se supone que no hay salida. Hay un camino por acá y otro por acá. ¿Y este? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué es tan luchando? ¿Lo de Arcas? Lo que tengo claro es que Cole ha cambiado. Nada ha sido igual desde lo de Europa. ¿Trama algo? ¿Qué es tan luchando? ¿Qué es tan luchando? ¿Tú? 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, oh! ¿Por dónde voy? ¿Por allá? ¿O por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Ah, flotones, ¿no? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Ahem ¿Qué pasa? No tiene nada Bronca No tiene nada No tiene nada No tiene nada Lo que vamos a hacer Es continuar desde acá en la próxima para no ser tan largo Así que nos estamos viendo Gracias por ver el video